Estamos aquí en un nuevo video para el canal Yo soy Francho Chicos Y hoy os traigo Mirenme chicos Bueno Ahora les voy a decir por qué estoy así Ya sé Estoy bastante gracioso Así que se pueden rir todo lo que quieran Pero Miren como estoy Estoy resucio Pero bueno Mirenme el pelo Así que chicos Vengan ahí y suscríbanse si les da risa O miedo de cualquiera de las dos cosas Y si no Les causó nada también Así que chicos Se lo dedico A una persona O en este caso a él Mi perrito Él Mi perrito Por él Dale un like Así que chicos Él es como un tipo mini vlog Para que me vean como estoy vestido Vengo de Halloween Tengo un montón de caramelos Miren chicos Les voy a mostrar Este montón de caramelos que tengo Miren Todo esto fue lo que junté Todo esto fue lo que junté Todo esto fue lo que junté Vean Chicos Lo pongo acá Y todo esto fue lo que junté Todo esto fue lo que junté Así que chicos Denle eso Así que Con la Hermosa imagen De mi perro Que por cierto Se llama Yaco Yo soy Franchu Chao Chau 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 Chau